Somos como un instrumento de música. Nikola Tesla fue un científico de 1900 que utilizaba ciencia y espiritualidad, conexión sobrenatural para muchos, pero casi la totalidad de la tecnología actual comenzó en su laboratorio. Sus controvertidas teorías daban mucho de qué hablar, pero se basaba en cuestiones simples. Él decía, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nosotros funcionamos de una manera similar a un instrumento de música, nuestras palabras, nuestra comunicación, son sonidos que emiten frecuencias y vibraciones, emociones. Tenemos dos emociones predominantes, el amor y el miedo. Todo se une a ellas directa o indirectamente. Entonces, cuantos más pensamientos de amor, felicidad o alegría tengamos en nuestra vida, más complejo se irá modificando nuestro cuerpo, logrando así vivir mucho más saludablemente. Pero cuantos más pensamientos que nos lleven a emociones negativas tengamos, estaremos más predispuestos a las enfermedades, es por ello que necesitamos aprender a comunicarnos. Tenemos 64 códigos de aminoácidos en nuestro ADN, y solo tenemos activos 20, ¿por qué lo crees? Porque el interruptor que prende y apaga dichos códigos son las emociones, Greg Braden. O sea, solo un tercio de nuestro ADN está activo, usamos un tercio del potencial humano, por causas de vibraciones bajas, miedo, angustia, soledad, desesperanza. Entonces, deja de vivir en el miedo, anímate a todo, atrévete, nada es imposible, solo debes creer en ti mismo de verdad. Esto es lo que debes hacer, llevar a cabo un intenso trabajo interno, que es atravesar el propio infierno personal, nuestro inframundo, lleno de nuestros peores miedos, trabas, emociones negativas. Y realmente asusta cuando miramos nuestra oscuridad, pero lo debemos reconocer y aceptar, porque no hay nada tan bueno ni nada tan malo, todo depende de una perspectiva mayor. Tenemos un símbolo que lo demuestra, el yin yang, una parte blanca, luz, amor o felicidad, y una parte negra, oscuridad, miedo o depresión, pero tanto la parte blanca como la negra tienen un punto del otro color, nada es absolutamente bueno, ni nada es absolutamente malo, El equilibrio está en todos lados, el equilibrio es el que debes conseguir. Cada vez que tengas un pensamiento negativo, o una emoción que no te guste, simplemente toma un par de respiraciones profundas, cancela el pensamiento negativo, y sustituyelo por uno más agradable, un día de pesca, un niño riendo, o ponte a cantar. También tenemos que protegernos de los ambientes hostiles como el trabajo o un jefe indeseable, porque un, verdadero gurú, es el que sigue encontrando su centro, su paz interior, incluso en un entorno caótico. Porque tú eres el responsable de mantener tu estado emocional. Cuando tenemos pensamientos de bondad y caridad hacia el prójimo, esa emoción de bienestar, antes de llegar al receptor, se origina dentro nuestro, entonces, nosotros somos los primeros beneficiados. Entonces es muy importante para tener la vida, que tanto sueñas, que empieces por estar bien dentro tuyo, poco a poco, comenzarás a tener más pensamientos positivos que negativos, y allí es donde comienza la verdadera magia de la vida. Las emociones son respuestas psicofisiológicas generadas por nuestros pensamientos. Los pensamientos están formados por palabras e imágenes mentales, y nuestras palabras emiten sonido y vibración, por lo cual atraemos a nuestra vida lo mismo que emitimos como vibración. Si estamos mal, más eventos negativos vendrán a nuestra vida, pero si cambiamos la manera de expresarnos y de pensar, vamos a empezar a notar muchos cambios, en nosotros y en nuestro alrededor. Por tanto, las emociones son reacciones espontáneas, mientras que los sentimientos son más profundos y perduran en el tiempo. La ley de la gravedad nos dice que un cuerpo físico de mayor tamaño atrae a uno de menor tamaño, como el planeta Tierra, que atrae meteoritos, y nos mantiene, pegados, al planeta. Entonces, para poner en funcionamiento a la ley de la atracción, gravedad, siente el cielo en tu corazón, para vivir una vida de plenitud, sal de ese infierno interno que te trae disgustos a tu vida, porque así como una guitarra desafinada no produce la melodía deseada, tus patrones incorrectos de pensamientos traen una vida no acorde con tus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!